Música Desde que nos conocimos tenemos esta misma dinámica Nos hicimos patas en el instante y hablamos un c*** todo el día, nos reímos Hay como un ente que nosotros llamamos Larry Como nuestro Dios Y hoy en el show de Larry versión Ute Prensa Ute Prensa Ute Prensa dice Sí, sí, sí Con un nombre bastante elocuente y enigmático El show de Larry es un canal de YouTube integrado por Eduardo Pinto Alias Chino Pinto Y Jerry Reatigui Son la dupla que todos los inicios de semana Abordan temas entretenidos acompañados de juegos Y retos que ellos asumen Siempre con un mensaje detrás de la risa y de las bromas Es divertido porque el programa nació un poco con la idea de querer tener un contenido distinto al que solemos ver Y que la gente se identifique al ver a dos patas sentados conversando Siempre con entretenimiento Tratamos de hacer que la gente dentro del chongo y la risa encuentre por ahí una crítica que estamos metiendo por lo bajo Para que haya una especie de construcción también Que vaya más allá de solo el entretenimiento Amigos por más de 7 años Tienen una química singular y jovial Que es fácilmente visible en sus videos Uy, uy, uy La verdad es que nos llevamos súper mal Esta es una oportunidad como para reconciliarnos Este, y desde que nos conocimos Tenemos esta misma dinámica Nos hicimos patas al instante Y nerviosas porque era como Ya, vamos a hacer este programa ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? En un momento era bueno De lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, hay que ser nosotros dos Sin embargo, ellos no están solos en escena Detrás de ellos Existe un grupo de personas importantes Para el desarrollo de la propuesta digital Y lo que pasa es que acá todos somos Todos somos amigos Entonces, a los que están detrás de las cámaras Todos nos conocemos Y se mata de risa con nosotros Entonces, es una situación bien cómoda O sea, Chilopinto y yo Todos somos los que estamos, digamos Al frente de la cámara hablando Pero este es un trabajo colectivo totalmente, ¿no? Hay un equipo de producción Que está absolutamente involucrado Desde el arte, la producción La dirección, las luces Todos estamos integrados Y somos una hermosa familia El show de Larry ya cuenta Con más de 17 mil suscriptores En su cuenta de YouTube Manteniendo la picardía de sus conductores Y la respuesta a la pregunta Edigmática de su show ¿Quién es Larry? Que don Eduardo Es don Eduardo Larry Pinto Ese es su verdadero nombre Dilo Bueno, sí J.L. Larry Es una grosería, pues, ¿no? Pues Son dos groserías, en realidad Hay como dos vertientes De esta respuesta Lo dejamos a Su libre interpretación No, ¿para qué? No puedo decir que es de la r*** Ideal para empezar bien En el inicio de semana Luchar contra el estrés Y la flojera El show de Larry Es la receta médica exacta Para divertirse Y desvierte un poco Del mundo caótico O sea, desde acá A explorar A ver qué sale Hacerlo de la manera Más honesta posible Sin ningún filtro posible Y jugar Y divertirnos nosotros, ¿no? Suscríbanse UTP TV